¡Hola amigos internautas! Bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy viernes 6 de septiembre. Fabricio Ormachea Aliaga, mayor de la policía dado de baja, admitió que delinquió el sábado al intentar extorsionar al ex dueño de Aero Sur, Humberto Roca, en Miami. Esto cuando aún estaba destinado en comisión para investigar un caso en Santa Cruz. Después de que le fueron leídos sus derechos, él voluntariamente confesó su delito, pero dijo que no venía como diplomático ni con el consentimiento ni conocimiento del Estado boliviano, que solamente vino por su cuenta, informó en contacto telefónico con Herbol desde Miami, Michael Díaz, abogado de Roca. Y con más noticias les contamos que el policía investigador de la FBI, Jason May, relató que la detención de Fabricio Ormachea fue posible después de un seguimiento y posterior de comiso de un monto de 5 mil dólares con billetes marcados entregado por el empresario Humberto Roca. De ser hallado culpable por la justicia estadounidense, Ormachea afronta una pena de cinco años de cárcel. Jason May mencionó que ese dinero era el pago inicial de los 30 mil dólares por la supuesta extorsión que Ormachea le hacía al ex gerente de Aero Sur, quien huyó a Estados Unidos luego de que el gobierno le inició varios procesos judiciales. Cambiamos de tema. Dos semanas después de la tragedia en Palmazola, donde murieron 35 personas, ayer encontraron droga y alcohol en esa cárcel cruceña, mientras que un juez en Oruro manifiesta su temor porque el hacinamiento podría generar violencia. Tras los hechos de que se saldaron con la muerte de 35 personas y dejaron 63 heridos, la seguridad en Palmazola sigue siendo la misma. Así lo refleja el hallazgo de cocaína, marihuana, alcohol y dinero sin cuantificar en una requisa realizada por la policía de la madrugada de ayer en ese penal. El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, explicó que la droga se encontraba escondida en las conexiones eléctricas, interruptores y basureos del pabellón C4. La marihuana fue hallada en las tuberías de ventilación. Y con más noticias les contamos que el Papa Francisco se reunió hoy en el Vaticano durante 30 minutos con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien le entregó como regalo un libro fotográfico con el proyecto de reintegración marítima que desea el gobierno boliviano. Morales llegó al Vaticano acompañado de una delegación de seis personas, de la que formaban parte el canciller boliviano David Choquehuanca y el ministro de Defensa Rubén Saavedra. El Papa recibió al mandatario boliviano con un abrazo y un apretón de manos e inmediatamente se sentaron a conversar en la sala de la biblioteca en el Palacio Apostólico. Para mí es el hermano Francisco, dijo Morales al Papa, quien asintió diciendo, así debe ser, así debe ser. La reunión privada duró 30 minutos y después se pasó al tradicional saludo a la delegación en la que también figuraba la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, que ha seguido el viaje de Morales por Europa. Y con temas de espectáculos les contamos que Santa Cruz ya tiene su soberana del carnaval. La tercera fue la vencida. Roxana del Río anhelaba desde hace dos años ser reina del carnaval y anoche se le hizo realidad el sueño cuando la comparsa Fachas anunció que será la soberana de la fiesta grande de los cruceños. En el 2014, la presentación de un ballet en una tarima montada en la Manzana 1 precedió el anuncio que hizo el presidente de los Fachas, Johnny Bacadíes. Y minutos después, la cuenta en Twitter de los coronadores resumía la noticia en dos palabras. Habemos reina. La soberana de este año, Daniela Saucedo, subió al escenario para felicitar a su sucesora y dijo que Roxana era una reina de lujo. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.06. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo, contándoles que hoy por la noche se enfrenta nuestra selección boliviana de fútbol frente a la selección paraguaya en el estadio defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. En esta oportunidad se va a definir cuál de estos dos equipos ocupará el último lugar en la tabla de posiciones de las eliminatorias Brasil 2014. En esta ocasión, la selección boliviana está presentando un equipo netamente defensivo. Y nos despedimos no antes sin contarles que el canal online boliviano Bolivia Web TV se destaca en Internet. Bolivia Web TV celebra el millón de visitas de internautas en su portal. A dos años de su creación, Bolivia Web TV surge como el líder de la televisión boliviana online y recientemente ha logrado llegar a un millón de cibernautas que muestran su preferencia por ver sus contenidos y novedosos formatos. Bolivia Web TV es una alternativa a los canales tradicionales que presenta una programación dinámica para todo tipo de público y especialmente para las colonias de bolivianos que se encuentran en otras partes del mundo deseosos de información de su querido país. La dinámica de nuestro canal promueve una forma inteligente de ver televisión que permite a sus usuarios conectarse con nosotros en cualquier momento y lugar y acceder a los contenidos que sean de su preferencia. En el plantel de representadores y periodistas de Bolivia Web TV han pasado y están reconocidos y respetados profesionales de la televisión boliviana, entre ellos Cici Áñez, Sandra Cosillo, Carlos Valverde, Gary Áñez, Caterine Wagner, Olivia Piñeiro, María Laura Vega, Miguel Mostajo, entre otros. Estos personajes del medio llevan nuestros contenidos a los internautas bolivianos que se encuentran en más de 34 países del mundo. En el equipo de Bolivia Web TV estamos orgullosos y contentos al saber que nuestro proyecto Trabajo y Esfuerzo está siendo recompensado con la aceptación de un millón de internautas quienes se integran al primer canal online de Bolivia para informarse y entretenerse. Saber que somos un instrumento de integración, de unión y de pertenencia hace que nos sintamos aún más orgullosos de ser bolivianos. Y por último, el saber que una idea que se genera y realiza en el país está pegando y aglutinando a los cibernautas e internautas del mundo. Nos da un millón de razones para poder celebrar. Y bien amigos internautas, con esta información nos despedimos muy gentilmente de ustedes, haciéndoles recuerdo que ustedes pueden suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Y no se olviden de enviar sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube. Hasta pronto.